Efectivamente, en realidad son proyectos de comunicación, no son proyectos de ordenanza. El proyecto de comunicación tiende a instar al Ejecutivo Municipal a que dé cumplimiento con las ordenanzas que ya fueron sancionadas en relación al programa de pavimentación del barrio Luis Franco y la recuperación de los espacios públicos, espacios verdes que hay. Hay ya ordenanzas dictadas y no se han dado cumplimiento, entonces lo que nosotros estamos exigiendo al Ejecutivo Municipal que se proceda a ejecutar las obras que ya han sido aprobadas por el Consejo. ¿Usted ha tenido contacto con los vecinos de Luis Franco? ¿Es esto una necesidad del barrio? Efectivamente, esto ante pedidos puntuales con los vecinos del barrio Luis Franco en cuanto al asfalto, ellos se quejaban de que se estaban asfaltando barrios más nuevos y en detrimento de barrios como Luis Franco que tiene sus años ya y bueno, pusimos a investigar, yo soy un concejal que asumió en diciembre del año pasado y bueno, corroboramos que ya había unos proyectos de ordenanza entonces a los efectos de no legislar sobre algo que ya estaba legislado exigimos hacer un proyecto de comunicación a los efectos que dé cumplimiento a esa ordenanza. Una vez complementados los pasos en el Consejo Deliberante, ¿cuáles son los tiempos en los que debe llevar a cabo esto el Ejecutivo? Esto pasa ahora a comisión, a despacho de comisión. Cuando sale a despacho de comisión, bueno, vamos a instar en un plazo de 20 días establece el proyecto de comunicación que se empiece a ejecutar las obras. ¡Gracias!